¿Cómo estamos? Cruces para todos, ¿no? Que se les quitan las luces, eh... Yo quiero ver bailar allá, quiero ver bailar acá, quiero ver bailar allá, allá... Compañeros, ¿quiénes tienen voz de los mocos, pero no importa? ¿Qué va? Traigan un calzoncito, una bombacha, la mujer, ¿no? Que lesen y bailan, ¿no? Bailan, dan un salón. Cuando vamos, nosotros tienen que atar con el pañuelo, los que bailan. A ver, un pañuelo, ¿no? Bailar una tapa, sin pañuelo, es como no dar besos. A ver, hay alguien que le dé un pañuelo, un trapo, algo. Hay que... Sí, no, 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 no. Claro, ¿qué va? Ponוה... Voy a tocar el interés, ¿eh? Cuéntanos, vámonos, vámonos. Luis tejeré en este momento. Cómo es que estés bien, cómo es el pañuelorantes, El pañuelo asfalto, el pañuelo me dice que se para el pañuelo siempre. ¿Por él, no me sale la autoridad de esa am 쉽 positioning? ¿Cuáles tienen que estarles? No, bueno, los pañuelos mis Diemos, Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? ¡Es marito! ¡No bailamos! ¡No bailamos! ¡No bailamos! No, 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 vengan a juntar con la chacarera. Aquí el asunto del balcadero. ¿Cómo dice? A ver, todos, bailando todos, es el momento de ustedes. Pero siempre es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.